¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Hoy vamos a hacer una receta muy rica de querétaro, bueno estilo querétaro. Vamos a hacer unos ayocotes con carne de puerco. Los ayocotes son frijoles muy grandes que vienen en todos los tonos de café y morado y se cultivan o se producen en todo el centro del país. Entonces también estos ayocotes se pueden guisar frescos, o sea recién saliditos de la vaina, pero generalmente se consumen secos como los frijoles que conocemos de todas las variedades que son secos. Bueno pues estos también se dejan secar al sol y para sacarlos de las vainas cuando ya están secos hay que golpearlos con un palo para poder liberar los frijoles. Entonces son muy peculiares, muy ricos, tienen una cascarita gruesa, pero tienen un sabor riquísimo y preparados de esta forma con carne de puerco estilo querétaro, quedan buenísimos. Así que ya sin más vamos con esta deliciosa receta ayocotes con carne de puerco. Hoy es un buen día para poder cocinar. Miren aquí tengo los ayocotes, se los quiero enseñar. Estos son los ayocotes que como les dije vienen en todos los tonos de café o de morado. Yo encontré estos que son como pues un café claro y si los comparamos con los frijoles negros que usamos comúnmente vean la diferencia de tamaño, o sea es bastante la diferencia de tamaño, pero finalmente son de la misma familia, o sea que son frijoles. Y aquí ya los tengo remojados, los puse a remojar desde anoche porque es una semilla seca y hay que remojarla para que se cueza mucho más rápido. Después de enjuagarlos muy bien, les puse agua limpia por supuesto y los dejé remojando toda la noche. Y vean, si los remojados crecen aún más, pueden comparar un ayocote que está seco y otro que está remojado, crecen muchísimo todavía. Bueno, pues estos ayocotes los vamos a poner a cocer, es lo primero que tenemos que hacer. Con esta agua los vamos a cocer. Yo voy a utilizar una cazuela de barro, pero pueden utilizar cualquier tipo de cacerola o cazuela. También si prefieren pueden usar olla de presión, por ejemplo, si no tienen el tiempo suficiente para darles la cocción. En olla de presión, igual que con unos frijoles negros o los que utilizamos más comúnmente, igualito. Bueno, pues a estos ayocotes les voy a poner todavía más agua porque van a llevar en la estufa hirviendo, yo creo que más de dos horas, entre dos horas y media, tal vez tres. Pues depende también si los dejaron remojar suficiente, pues es más rápida la cocción. Bueno, los voy a llevar a cocer así con pura agua, no se les va a agregar nada más. Los ingredientes que necesitamos para preparar este rico guisado de ayocotes son, miren, aquí tengo un kilo de carne de puerco. La mitad es costilla de puerco y la mitad es pierna. Pueden elegir la carne de puerco que ustedes prefieran, pero algo que tenga grasita porque queremos que se dore un poco. Entonces, si es con su propia grasa, pues más rico. También necesitamos dos dientes de ajo grandes. Si no tienen grandototes como estos, pues pueden utilizar tres dientes pequeños. También un par de hojitas de laurel, dos o tres, depende del tamaño. Media cucharadita de cominos, tres clavitos de olor, una cucharadita de pimientas. Aquí tengo pimientas de varias clases porque así venía el frasquito de la pimienta, pero pueden utilizar nada más pimienta negra, entera, está bien. También necesitamos un poquito de manteca o aceite. Chiles guajillo, miren, aquí tengo, son como unos siete u ocho chiles guajillos que ya están limpios, sin venas y sin semillas. Y la misma cantidad de chiles pasilla, o sea, dos puñaditos que más o menos sean lo mismo, pasilla y guajillo. También el pasilla está limpio, sin venas y sin semillas. Y finalmente vamos a necesitar chayotes o la verdura que ustedes quieran agregar a su guisado. Yo voy a utilizar tres chayotes, pero pueden usar papas, cejotes, calabaza, lo que ustedes quieran. También necesitamos obviamente sal y ya, eso es todo. ¡Gracias! 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 Miren, aquí ya tengo la carne de puerco, que como vieron la corté en pequeños cubos. Esto únicamente para que sea cómodo de comer. La carne la vamos a poner a cocer en una cacerola con un poquito de agua nada más. Fíjense, apenas un poquito, miren, si se dan cuenta, pues está, el agua queda al nivel de la carne, apenas si la empieza a cubrir. ¿Ya vieron? Y le vamos a agregar sal, únicamente sal, ¿eh? Yo le voy a poner más o menos una cucharada cafetera, cafetera de sal, una cucharadita de sal. Y aquí la vamos a dejar cocinar, que empiece a hervir y vamos a dejar que se consuma el líquido y después se va a empezar a freír en su grasa. Si es necesario, vamos a añadir manteca, pero bueno, aquí la dejamos. Y por acá se están cociendo los ayocotes, ya están hirviendo, entonces ya le voy a bajar el fuego, que quede a fuego medio. Y ahí los vamos a dejar hasta que estén bien suavecitos. Y ahora por este lado vamos a asar o a tatemar ligeramente los chiles secos, el chile pasilla y el chile guajillo. Nada más una ligera pasada, ya saben, como siempre les digo, sobre todo el chile pasilla, si se quema, toma un gusto amargo. Así que nada más unos cuantos segunditos. Y después de asarlos los vamos a pasar acá a otra cazuelita que tengo con agua, para que se remojen. Miren, en cuanto los chiles pasilla, como que se les empiezan a hacer estas ampollitas, que cambian un poquito de color. Miren, así, con eso es suficiente y los pasamos al agua. Y vamos a hacer lo mismo con los chiles guajillo. Miren, ya se consumió el agua de la carne. Vieron que en realidad no fue tanto, o sea, no le llevó mucho tiempo. Y la carne ya se empezó a dorar en su propia grasa, miren. Vean qué ricura. Bueno, pero si pueden ver, no hay tanta grasa en la cacerola. Entonces necesitamos un poco más de grasa para que se dore la carne. Y aparte, pues para darle sabor a los ayocotes, que son muchísimos. Entonces, fíjense, a esta carne que ya empezó a dorarse, le voy a agregar manteca, manteca de puerco. Puede ser aceite si ustedes quieren, ¿eh? Pero miren, yo le voy a agregar lo que tengo aquí, que son dos cucharadas soperas de manteca. Y ahora sí, aquí voy a estar meneando de vez en cuando, que la carne se esté dorando. Y aquí siguen hirviendo los ayocotes. No ha sido necesario que les agregue más agua, porque pues tiene bastante. Y ahí siguen cociéndose, todavía les falta. Mientras vamos a hacer la salsa. Bueno, pues ahora vamos a hacer la salsa. En la licuadora voy a poner los chiles, guajillo y pasilla, que ya están súper, súper remojaditos. Fíjense, ya están bien, bien suavecitos. Y esto lo vamos a licuar con los ajos, el comino, pimienta y clavitos de olor. Aquí va todo. Lo licuamos con un poco de agua, de donde se cocieron los chiles. Ahí así, que nos quede una salsa. Miren, la carne ya se empezó a dorar. De hecho, ya se está dorando riquísimo. Esto huele maravillosamente bueno. Y vean, la cantidad de grasa es suficiente. O sea, no es tanta grasa, si pueden notar. Considerando la cantidad de ayocotes que tenemos cociendo. O sea, en realidad no es tanta. Bueno, pues teniendo la carne así doradita, ya le vamos a voltear la salsa que hicimos. Pero la vamos a pasar por el colador. Voy a echar un poquito de agua al vaso de la licuadora para enjuagarlo y aprovechar toda esta ricura que hay aquí. Y es momento de agregar sal, sal al gusto. Miren, le voy a poner más o menos dos cucharaditas cafeteras de sal. De todos modos, ya cuando casi esté listo el guisado, rectificamos la sal. Y lo mezclamos. Y aquí lo vamos a dejar con el fuego medio, medio bajo. Con el fuego bajito, que se esté cocinando a fuego lento un buen rato. Todavía falta que estén los ayocotes listos. Miren, los ayocotes ya están listos. Bueno, estuvieron más rápido de lo que yo pensé. Les agregué agua de la misma que puse a calentar acá. Vean qué bonitos. Miren, estuvieron como una hora y media y vean cómo están ya. Miren, ya están suavecitos. Esto también tiene mucho que ver con la olla de barro. En el barro se cuecen más rápido porque el barro es muy, muy caliente. Bueno, pues con los ayocotes listos. Y esta carnita que quiero que vean. Miren esta ricura. Vean nada más esto. Este chilito está buenísimo. Miren, voy a tomar un pedacito, digamos, grande de carne. Vamos a ver. No, ya, 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 ya está también. Miren, lo que pasa es que aquí hay un pedacito de cuerito, pero la carne ya está. Esto ya está, queridos amigos. Huele maravilloso. Ahora lo que tenemos que hacer es voltear los ayocotes con todo y su caldo en la carne. Entonces lo vamos a hacer con cuidado, ¿eh? Todo está muy caliente. Miren nada más qué maravilla de platillo. Vean, tremendos frijoles, tremendos ayocotes. Vean esto. Bueno, pues lo único que nos falta es agregar las hojitas de laurel. Aquí las vamos a echar. Vamos a probarlos, a rectificar la sal. Si es necesario, le ponemos más sal. Y bueno, los voy a dejar aquí otros 15 minutos hirviendo. Y estos ricos ayocotes van a estar listos para servir. Oigan, ¿qué creen? Ya se me estaba olvidando los chayotes. Pero bueno, vamos a integrar los chayotes que ya los pelé y están cortados en pedazos toscos. Bueno, los agregamos aquí a los frijoles, a los ayocotes. Dejamos de hervir hasta que el chayote esté bien cocidito. Y esto ahora sí ya va a estar listo para servir. Y esto ahora sí ya va a estar listos para servir. Bueno, pues la persona más feliz de este momento, de todos nosotros, soy yo. Porque llegó la probadera. Oigan, es que esto está suculento. Quiero que vean estos tremendos frijoles. Y aparte... Estos son los frijolos, ¿no? Y aparte quiero que vean el caldito. El sabor del caldito. Como que se hizo espesito. Bueno, esto está riquísimo. Pues vamos a probar. Formidable. Vean, un ayocote en chilito. A ver. Quiero probar el puro caldito primero. No, está buenísimo. ¿Qué sabor de los ayocotes? Los ayocotes saben diferente a los frijoles negros o bayos o... ¿Verdad que saben diferente? Tienen un sabor... Especial, diferente. Como a... ¿Cómo a habita? Como a haba, tal vez un poco. Algo así, pero no habas. Pero tienen una cremosidad que no lo pueden... No lo pueden imaginar. Tienen que probarlos. Tienen que conseguirlos y prepararlos porque oye... Oigan, y esto se lo pueden servir ya sea así... Si quieren con limón, cebolla picada, chile verde picado... Porque el caldito no pica, ¿eh? No, no pica nada. Entonces, miren, yo sí con limoncito... Yo también. Así. Lo movemos. Y ahora sí voy a probar con un pedacito de carne. Vean, este es un pedacito de carne. Con ayocote, así todo súper delicioso. Oigan, no, es que esto es una maravilla de sabores. Y ahora con el limón, cambio de sabor, de otro sabor. Delicioso. Está maravilloso. Y luego ya chayotes, ayocotes, carne, los chiles. Un platillo bastante sustancioso, completo, nutritivo. Esto es una maravilla. Vean aquí, carnita, chayote, ayocote, todo. Y el chile me salió bien bravo. Pica. Y si quieren con tortilla, como no, infaltables las tortillas de maíz. ¡Oh, qué rico! No, esto está buenísimo. Miren, es que... ¡Qué rico y enchilado! Este bocado está perfecto. Fíjense, toman así sus ayocotes, un pedacito de chayote, un pedacito de carne, tortillita. Tortillita. Y ya. Oigan, si ahorita está haciendo frío donde viven. ¡Qué rico esto, eh! Esto está para quitarle el frío a cualquiera. Es que está buenísimo. Los ayocotes son maravillosos. Vean esta maravilla. Dime si no es una maravilla. Vean, dos ayocotes así. Muerdes tu tortilla. Y pues ya te los comes. Increíble el tamaño. Ya no quiero ni hablar, quiero seguir comiendo nada más. Consigan los ayocotes. La verdad que es una receta muy rica, ¿verdad? Diferente. Sabe un frijol especial, único. Sí, en caso de que se les antoje mucho y no consigan ayocotes, lo pueden hacer con frijoles del color que quieran. Queda riquísimo. No van a tener el mismo sabor de los ayocotes, pero el platillo les va a quedar divino, exquisito. Eso está. La combinación de los chiles en el caldito este, maravilloso. Maravilloso. Los ayocotes tienen una textura tan cremosa. Increíble porque es un frijol grandote y a la hora de que lo revientas, brota la suavidad y la cremosidad y el sabor riquísimo. Esto está riquísimo, no duden en prepararlo a ayocotes con carnita de puerco y este chiquillo. Delicioso, único. No, es que esto está maravilloso, maravilloso. Qué rico te quedó. Salud. Esperamos que les haya gustado esta receta. Si les gustó, pónganle dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. No olviden compartir el video, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Tampoco olviden seguir a esta mujer en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y aquí en YouTube. Pero sobre todo, señor, señora, recuerden que hoy es un buen día para poder cocinar una gran receta de su chef personal. Fernanda, vermel. Hoy es un buen día para poder cocinar una gran receta de su chef personal. Fernanda, vermel. Fernanda, vermel.